Comenzamos, el consul Un aplauso ahí, terminamos Ahora pedimos a Soledad, Richard Montilla bateando, Edward quechando Démele el guante a Soledad, mete la mano en el guante Soledad Echa para adelante Soledad, pon ya aquí ven, cerquita, mete la mano por allá, primero amaga, no te preocupes como sea, primero el video y después hacemos la foto Soledad, vamos, tira el lanzamiento y hacemos una foto después del video, lanzal, tírale Ahí, Edward, Edward está muy lejos, permiso, ponte delante, ponte delante, ponte delante Soledad, exposición, la voy a pintar cuando está por debajo de la piedra Lanzarito 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 Lanzarito